Bienvenidos a Growth Center Continental. Vamos a desarrollar la sesión número 7 del curso Herramientas de Creatividad. Objetivo de esta sesión, los participantes serán capaces de conocer y utilizar una herramienta más que le ayude a visualizar las ideas de solución con flexibilidad después de un proceso de fluidez e iluminación. Contenido, árbol genealógico de una idea. Y test, estilo creativo. ¿Qué es el árbol genealógico de una idea? Lo que ahora observamos como un puntero que pudo haber sido antes. O lo que observamos como un celular que ha sido antes. O lo que observamos como un televisor, como ha sido antes. ¿Cómo ha evolucionado esa idea? Un árbol genealógico de una idea es una forma de observar un invento continuo. Es decir, aquel invento que pertenece a un linaje de inventos anteriores que le han permitido emerger en un momento adecuado, como lo propone Galván en el año 2013. Las imágenes que ahorita se les comparte. La evolución de la idea de un vestido para una dama. O la de una cafetera en los años anteriores. O de un televisor. Miren ustedes cómo esa idea ha evolucionado. Y es una herramienta de creatividad. ¡Claro! Porque estamos observando hacia atrás. Hacia atrás. Cómo ha surgido esa idea. Cómo se ha dado esa idea. Y es interesante ver cómo ha evolucionado. Cómo ha ido modificándose. El caso de repente del reloj. Cómo de repente desde el reloj de sol. Una imagen tomada también. Como también hasta un reloj digital. Cómo ha evolucionado. Un reloj de agua. Un reloj de arena. Un reloj mecánico. Un reloj de bolsillo. Un reloj de péndulo. Un reloj de cuarzo. Miren cómo ha evolucionado. También tenemos. Como también de reloj de pulsera. O de los autos. Como también de la bicicleta. Algunas imágenes que he tomado también de internet. Se están detallando las fuentes también. Tenemos desde 1790. Cómo han ido evolucionando. Tomando estas imágenes. Tomando estas imágenes de ayuda. De recopiladas de internet con sus respectivas fuentes. Imagínense ustedes. Que ese árbol genealógico de una idea. Nos ayuda a comprender la diversidad del pensamiento creativo. Nos ayuda a comprender que una silla. Que un televisor. Que un celular. Que un celular. Que una mochila. Que una prenda de vestir. Ha evolucionado en el tiempo. No ha sido siempre así. Una puerta. Una ventana. Un auto. Una bicicleta. No siempre ha sido así. Entonces siempre evoluciona. El árbol genealógico. En este caso. Para la Coca-Cola. No solamente en la presentación o tamaños. Como del celular. Los ladrillos. Los primeros celulares. O ahora como son también. ¿Cierto? Hay una evolución. Hay una evolución. Rescatemos eso. Como también hay evolución. En los peinados. ¿Verdad? También hay evolución. En los cortes. Para el caballero. O para la dama. Hay evolución. En las llantas. Y dígase evolución. Tal vez en el material. En la forma. En los componentes. En los materiales. En los accesorios. Pero se da. Y hay una evolución. O de repente. También. Los carros mineros. Como una propuesta de un estudiante. En los carros. Los carros mineros. Como se utilizan. Desde. Un animalito. Como una mula. O un burro. O de repente. Después. Como ha ido evolucionando. Y se vienen utilizando. O tal vez. Las billeteras. Otro ejemplo. Las billeteras. Ok. Donde se guardan. Las tarjetas. Y ahora solo. Con el celular. ¿Cierto? También. Son ideas. Que van evolucionando. Evolucionan. Esto nos ayuda a pensar. Que al. Incluir. Una idea. Creativa. Una idea. Una idea innovadora. Veamos también. De esa idea. Si ha evolucionado. Antes. No vaya a ser. Que propongamos. Algo que ya existió antes. Que tampoco sería malo. Tampoco sería malo. Pero si sería interesante. Como ha evolucionado. Queremos evolucionar. O crear algo diferente. En algún producto. Veamos como fue antes. Queremos de repente. Mejorar un empaque. Queremos mejorar. Una propuesta de transporte. Queremos mejorar. Una propuesta de un contenido. De repente. Para una película. Para cualquiera de ellas. Hay que ver. Cómo ha sido su evolución. Cómo ha sido antes. Como también podemos ver. De la iluminación de los focos. Cierto. En tales años. En formas. En colores. Diferentes maneras. Diferentes. Y seguirán. Y seguirán. Y seguirán. Pero ahorita vemos. Desde el punto. En el que nos encontramos. Hacia atrás. Cómo ha evolucionado la idea. Cómo también. De las calculadoras. Que ahora solamente con tu cuacho. Ya lo puedes desarrollar. Quién sabe. Cómo podrá ser después. Pero ahorita vemos. Desde el punto. En el que nos encontramos. Hacia atrás. Y eso es el árbol genealógico. De una idea. Tenemos también. Un aspecto importante. Por tocar. En esta séptima sesión. Que es el test de estilo creativo. Que lo vas a poder aplicar. Utilizando los recursos. Que te brindamos. En el aula virtual. Con este test. Que es parte de la propuesta. De Ross Taylor. En su libro. Creatividad en el trabajo. Vas a poder. Identificarte. ¿Qué estilo creativo tienes? ¿O eres buscador? ¿O eres explorador? ¿O eres sintetizador? ¿O eres diseminador? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los cuatro eres? ¿Cuál? Y cada uno de ellos tiene sus características. Entonces. Un buscador. Obviamente. Inicia cosas. Busca oportunidades. Le encanta. Conversación. Y escuchar ideas. Un explorador. Pensamiento más crítico. Adaptación. Un sintetizador. Pensamiento creativo. Producción de ideas. Un diseminador. Busca acuerdos. Toma riesgos. Ok. Diferentes características para cada uno de ellos. ¿Y cómo lo vas a poder hacer? Utilizando la herramienta que tienes en el aula virtual. Y completando el esquema. En la que vas a comenzar llenando cada fila horizontal. Dando a cada palabra un puntaje. Del uno al cuatro. Donde cuatro es el máximo. Y uno el mínimo. Cada palabra de la fila debe tener un número asignado diferente. El puntaje de las cuatro no debe sumar 120. Y luego ubicar los resultados en la columna. De cada columna. Unir los puntos. El resultado. Y observar la figura que sale. Identificas el cuadrante. O el estilo que has obtenido. Donde sea. Donde se obtenga mayor área. Esa es la gráfica. Observen ustedes. Y lo van a poder también hacer. Utilizar. Descargando el file que les ajuntamos en el aula virtual. Y donde obtengas un área mayor. Va a ser el estilo creativo que tienes para trabajar. Dígase buscador. Dígase diseminador. Dígase sintetizador. Como también puede ser explorador. Este test es muy útil. Es muy probable que se pueda ajustar a tu realidad. Como de repente puede estar cercano a tu realidad. Resumiendo. Hoy en esta sesión. Número 7. Estamos revisando. Estamos aprendiendo. De la utilidad que tiene la técnica árbol genealógico de una idea. De mirar. De partiendo del presente. De un producto. De un servicio. De una propuesta. O de un proceso. Hacia atrás. ¿Cómo ha evolucionado? Hacia atrás. Nos ayuda a reflexionar. Y a comprender. ¿Cómo ha evolucionado esa idea? Con las diferentes innovaciones que se han dado. Como también hemos visto. El test de estilo creativo. Que se pueda tener. Utilizando uno de los test. Que les hemos adjuntado. En el aula virtual. Y vas a poder ver. Si eres buscador. Si de repente eres explorador. Sintetizador. Bueno. Lo vas a poder ubicar. Muy cercano a tu realidad. Respondiendo. Y completando. Y llenando. El cuestionario. Como también ubicándole. En la gráfica. Que te adjuntamos. Con la hoja de cálculo. En el aula virtual. Para esta sesión. Número 7. Hemos utilizado algunas. Herramientas. Muy útiles. Para el desarrollo de esta sesión. Como también tenemos las referencias bibliográficas correspondientes. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.